¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a este vídeo especial, a este haul exclusivo de vestidos de novia y es que esta semana se lanza el nuevo pack de contenido de los Sims 4, si quiero, que es de temática bodil y bueno, pues he dicho, es un buen momento igual, a lo mejor para hacer un remember, una recopilación de vestidos de novia que a mí me encantan, algunos nuevos que además he estado bicheando estos días porque tú sabes, nunca tienes los suficientes a lo largo de este haul vais a ver distintos tipos de vestido, ya sea pues más clásico, un poco más bohemio, más fantasía también cosas más sobrias o incluso cosas un poquito más llamativas y más sexys, por así decirlo para que nuestras novias luzcan maravillosas, nuestras Sims se casen el día de su boda, estupendísimas y fantásticas y bueno, para que sobre todo nosotros tengamos variedad a la hora de vestirlas, para que no sea siempre sota caballo y rey así que aquí os comparto mi pequeño gran tesoro que es mi carpeta de vestidos de novia recordad que abajo en la cajita de descripción vais a encontrar un link al Word donde os voy a dejar todos los links a los creadores y al contenido que vais a ver durante este vídeo, así que cuando terminéis de ver el vídeo iros directamente a ese archivo y ahí lo vais a encontrar todo para poderlo descargar y tener vosotros en vuestro juego vamos al lío, aquí tenemos a Nani Kailani que va a ser nuestra modelo de hoy ya os aviso que a esta Sim igual la veis un poquito más adelante en algún que otro reto que hemos hecho que ya os traeré aquí al canal, pero de momento vamos a usarla como modelo de novia le vamos a recoger un poquito el pelo y esas cosas para que se vean bien los vestidos vamos a ello y comenzamos con este vestido de corte princesa por así decirlo viene en diferentes recolos, por supuesto no hace falta casar a nuestros Sims siempre de blanco pero bueno yo siempre os voy a poner el recolor blanco porque es el más clásico para que lo veáis pero la verdad es que este es muy sencillito pero muy muy bonito y a mi me parece bastante sexy vamos con el siguiente que es un corte así un poquito más bohemio, más hippie por así decirlo también viene en distintos recolos por si acaso pues queréis casar a vuestros Sims de otro color distinto pero que también es muy muy bonito volvemos a otro corte un poco más imperial, más señorial, más princesa por así decirlo este es de Synthate y viene en la infinidad de recolos este en concreto ya lo he usado para varias bodas vampíricas y bueno pues la verdad es que tiene recolos muy muy bonitos este otro también es de Synthate que además también es un corte más clásico muy sencillito, también viene en infinidad de colores y viene de la colección de Halloween de este año así que bueno pues ahí además tenéis otras cosas bastante interesantes echarle un ojillo porque merece la pena el siguiente también es Maxi's Match igual que el anterior viene en bastantes recolos por si queremos otro tipo de colores para nuestra novia pero bueno la verdad es que es bastante bonito muy sencillo pero muy bonito este de aquí que podría ser igual pues de una princesa de bosque de cuento o algo así como de novia la verdad a mi me parece como muy juvenil además también es muy bonito vestidos cortos porque también los vestidos cortos en las bodas yo creo que quedan muy guays este viene en diferentes recolores también pero bueno el básico así que es como más de novia o a mi me parece más de novia es este vamos con el siguiente que sería un corte sirena muy bonito además que le queda súper bien a las sims en vestidos colores con lo cual estos vestidos que vienen en tantos colores pueden ser tanto de novia como de invitada a un bodorrio también un rollo griego que también puede molar un estilo así más griego de vestido que también viene en infinidad de recolores por si pues igual también queremos que nuestras novias no vayan exclusivamente de blanco otro corte sirena es exactamente igual que el anterior que hemos visto solo que sin las manguitas esas a medio brazo a mi personalmente este me apasiona me gusta muchísimo y además les queda muy bien a los sims otro vestido de sirena o de corte de sirena que estos son de colores urbanos estos y los siguientes que os voy a enseñar la verdad es que uso bastante de colores urbanos este viene en tres colores y la verdad es que es muy bonito ahí con el lacito en gasa es precioso el siguiente también es de colores urbanos y también vienen los mismos recolores ahí con esa cinturilla por así decirlo así como con esa como si fuera pedrería parece o quiere parecer pedrería está muy guay la gasa de la falda está súper bien hecha o sea que este es una maravilla este que personalmente me encanta porque lleva la puntillita esta el encaje y a mi es que me parece que el encaje queda súper genial en distintos colores también con unos recolores súper bonitos como muy vivos y bueno pues para que cada cual vaya como quiera al bodorrio o a una fiesta que también podría hacer este de aquí también de colores urbanos un poco más sencillito aunque la espalda es una fantasía y la falda también es una maravilla vienen los mismos recolos todos este de aquí que bueno si algunos sois veteranos lo habréis reconocido es el vestido que llevó Lara en la boda con Logan vale básicamente y este vestido me encanta me parece la espalda es una fantasía es muy sencillo me parece que es sencillo pero que queda muy muy bonito y tiene un punto sexy por así por el tema de la espalda más escotes de espalda los escotes de espalda los vestidos de novia son maravillosos y este lo tiene mirad que bonito por delante pues lleva ahí como su brocadito y por detrás todo eso abierto que además viene en varios colores también por si acaso corte princesa si os gusta más así un vestido más tipo mesa camilla por así decirlo pues este también es de colores urbanos y también tiene una textura muy chula la cola porque los de colores urbanos siempre suelen llevar cola o falda así como con mucho volumen que vaya arrastrando por el suelo y esto la verdad que queda muy bonito un corte un poquito más romántico más sencillo pero pues más bohemio una boda igual en el bosque o algo así este me gusta especialmente porque además los recolores que tiene aquí tiene unos recolores en los que las flores son como enredaderas que van como subiendo por el cuerpo de la sim y me parece pues una fantasía los tenemos como en dos tonos o degradado por así decirlo y luego pues en un tono solo y la verdad que este me parece muy muy bonito o bueno blanco por completo si es lo que os gusta este de aquí es una fantasía vintage que te mueres o sea este es súper bonito además tiene unos detalles increíbles es también corte sirena pero mucho más clásico que los anteriores y este lo usé para la boda de Yumi en Paranormal Lara estos también son de corte sirena pero un poco diferentes a los que hemos visto antes con una textura distinta todos vienen en distintos recolores vale os voy a enseñar el recolor en el primero pero os hacéis una idea porque todos vienen con los mismos recolores vale la diferencia entre unos y otros es digamos el dibujo que lleva el cuerpo como con estos dibujitos este lo lleva todo por completo este es liso y no lleva nada la espalda también es muy bonita porque es como acaba de en pico muy abajo y la verdad que queda muy bonita y este que lleva pues esta esta este dibujito que es como diferente o pedrería la verdad que esto yo creo que es como pedrería este por ejemplo a mi me parece un rollo muy estrella de cine así de vestido de novia también lo he utilizado mucho de fiesta porque viene en distintos colores que pega perfectamente un vestido como más rojo o igual a lo mejor de otros colores pero bueno para el blanco en blanco para mi es un vestido de novia muy sencillo pero muy bonito un rollo más romántico un rollo más bohemio pues a lo mejor para casarte en una playa para casarte en un bosque o algo así no una boda así un poquito menos formal por así decirlo estos vestidos son muy muy bonitos llevan transparencia de hecho ese es el ombligo de la sim y además es que viene con distintos recolores y en cada recolor además del color también cambia la transparencia algunos son más transparentes que otros como podéis ver este es del mismo estilo solo que con un corte totalmente distinto así con hombros y este un poquito menos pegado al cuerpo que el anterior pero también muy bonito también tiene transparencias en los laterales sobre todo y en esta franja debajo del pecho y también viene pues con diferentes recolores pues para el gusto del consumidor si queremos ponernos modo sexy en nuestra boda pues también podemos optar por algo así o sea mirar que fantasía de vestido la verdad esto hay que decir que solo para sims muy atrevidas porque oye las transparencias aquí son tremendas pero no me digáis que no es muy bonito los brazos como están así como si fueran enredaderas de florecitas el escote la verdad que queda muy muy bien es un corte de sirena atrevido sexy pero muy bonito pero si queréis una boda un poquito más sobria un poquito más elegante esta también es una buena opción vale es un vestido muy clásico pero la espalda es la que le hace la fantasía por supuesto esto tiene bastantes colores que mirad además que recolores más bonitos tiene así como nacarados el rojo también es estupendo en negro y bueno la verdad que este es muy muy bonito este vestido de aquí lo he cogido sobre todo porque es que me recuerda muchísimo al vestido de mi boda es muy bonito es una especie como de mezcla entre corte sirena y corte princesa vale porque no es tan amplio como el corte princesa en talla más como hasta la cadera y luego la falda pues tampoco es tan amplia como en el corte princesa pero tampoco va ajustada como en el corte sirena bueno me entendéis los distintos recolos te va dando aquí como texturas diferentes veis ahí va como atado lleva como florecitas en la en el cuerpo y también en la falda luego este lleva como si fuera un como si fuera de puntilla no por así decirlo este también como con filigranas también este como en un color un poco más hueso y también así como con puntillita y luego los tonos más de colores el negro el verde así azulado este rojo que es una fantasía y este que es un tono como más hueso no por así decirlo este es muy muy bonito y que voy a decir es que lo tenía que meter porque este me recuerda al mío luego tenemos este de aquí que también es una fantasía además lleva un poquitín de cola no demasiada es un corte princesa pero yo este le veo bastante menos voluminoso que los anteriores muy bonito además la espalda también me parece muy bonita va cambiando el recolor y la verdad que el vestido sigue siendo igual de chulo este recolor por ejemplo es una fantasía o sea queda muy bonito sobre negro sobre blanco y luego negro por completo la verdad que también es muy bonito este también podría ser muy estilo hollywood como el anterior que hemos visto así como de estrella de cine este la verdad que me evoca todo eso este de aquí un corte sirena que yo lo veo como español muy flamenco que queréis que os diga porque lleva el corte sirena y luego lleva ahí como los volantes un poco bata de cola por así decirlo rollo flamenco el escote es precioso este es de Madeleine vale y la verdad es que es Maxismat vale este es Maxismat pero es muy muy bonito y este es un rollo griego la verdad o sea un estilo griego muy sencillito pero yo creo que estos quedan muy elegantes también este de aquí pues este es un rollo vintage que si tuviéramos que clasificarlo lo clasificaremos con el resto de que hemos visto así como más bohemios no más más románticos este es muy bonito sobre todo tiene la espalda esta fantasía y por supuesto pues vienen varios colores en los colores que son más oscuros la espalda va en negro mientras que en el blanco va todo en blanco vale y por último vamos a ver la joya de la corona el vestido que más me gusta de todo el haul yo creo que es mi favorito es este de aquí lleva mucha transparencia pero a la vez también lleva mucho encaje que es algo que a mí me gusta mucho para los vestidos de novia y pues me parece elegante a la par que es sexy pero a la par que también como romántico no sé a mí este vestido me da muy buenas vibras bueno ya los que hayáis visto el viento del este sabréis que este vestido pues tiene que ver con el viento del este no voy a decir nada más por si no lo habéis visto y bueno pues las manguitas pues como podemos ver también las hay sin mangas y con mangas a mí personalmente me gusta más con mangas pero no me digáis que no es una fantasía bueno pues hasta aquí el haul de vestidos de novia no me diréis que no había variedad y cantidad ahora no me pongáis la excusa de que vuestros sim siempre van iguales a la boda porque con este haul simplemente con este haul ya tenéis para unos cuantos tipos de boda distintos dejarme abajo en comentarios cuál es el vestido que más os ha gustado o cuál es el que veis más de vuestro rollo para vuestros sims o para vosotros mismos es todo lo que quiera cada uno y si os gusta este vídeo y le dejáis unos buenos likes pues igual me planteo hacer la versión de estilo masculino también para bodorrio e incluso pues a lo mejor una versión de zapatos y complementos dejarme un buen like para que yo sepa que os gusta este contenido y sobre todo dejarme abajo en comentarios si os molaría un pack así o a lo mejor uno de estilo masculino o uno para niños para cuando van los niños de invitados y todas estas cosas porque yo todas de estas todo de esto ya tengo así que si os interesa el contenido pues yo os lo traigo y dicho esto voy a irme despidiendo espero que os haya gustado esta recopilación de vestidos de novia y sobre todo espero que os sirva de cara tanto al pack nuevo como a la nueva actualización como a el mesecito que nos viene de casar a nuestros sims masivamente así que bueno por lo menos así nos repetiremos modelito espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy que si ha sido así le dejéis un like muy gordote y nos vemos en siguientes vídeos un besazo enorme chao